Buenas tardes profesora, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Denise y les voy a hablar sobre el cuento, las dos sorpresas de Huberto. Huberto encontró un adorno perfecto para su casa. Y no solo le servía un adorno, le servía para muchas cosas. Y el adorno fugió porque se cayó, se rompió, se salió un chiquitín. Y Huberto pensó que ser papá no había mucho trabajo. Sí, chiquitín ya ahora no podía caber en la casa. Un día una visita muy esperada, era la mamá de Aragona, vino a buscarlo y le dijo el chiquitín, mami, opa. Y después lo abrazó y se lo llevó. Huberto se despidió con los ojos llenos de tralmima, pero no perdió el tiempo y hizo una habitación muy muy grande para chiquitín. Pues acaso se lo venía a visitar. Hola, esta es la segunda parte de las sorpresas de Huberto. Huberto recibió un regalo de su abuela. Dice, ah, había una nota en la caja, se las leo. Que, querido Huberto, esto será muy útil para ti. Es, te abra tu abuela. Huberto pensaba que era una tifra, pero eran unos calzones. Y dijo Huberto, oh, esto me será un lourde y voy a cortar un secreto y voy a hacer un super... Y pensaba que iba a luchar con los malos y que se pintaba para ser famoso. Y ahora se quería llamar Super H. Fui a la calle y vio a una abuelita tortuga. ¿Quién ayudaría a la abuela tortuga a cruzar la calle? Super H. Y la levantó y la tortuga decía, bájame de aquí. Fui al parque y ahora fue a otro lugar. Fui al cartero. Y había un cartero. ¿Quién? Y dijo Huberto, ¿quién ayudaría al cartero a echar las cartas? Super H. Y echó todas las cartas y usó un gran rezastre y dejó al cartero en el buzón. Un día Huberto recibió muchos reclamos. Recibió. El de la abuelita tortuga le escribió, estoy acá en Huerta, en el sur de la costada. ¿Puedes? Ven ahora mismo a darme Huerta. Y esta es la del cartero. Me quedé acá dentro del buzón. Ayúdame, ven a rescatarme, a sacarme del buzón. Miró al espejo y pensó que no era un buen superhéroe con su máscara. Entonces se sacó la máscara y fue a ayudar a todos. Bajó al gato del árbol. Es decir, cortó el buzón para sacar al cartero. Bajó el gato del árbol y dio huertas a la tortuga. Fin. Y fue un buen superhéroe y recibió muchas cartas de agradecimiento. Y se miró al espejo y pensó que era un buen superhéroe. Chao. Mi opinión de la primera sorpresa. Me gustó que Huerta no era el papá del pequeñín, pero igual lo cuidó. Y de la segunda sorpresa, Huerta se dio cuenta que no necesitó una máscara para salvar a las personas.